¡Saúl Candelo! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores tendremos una pelea bastante importante, ya que el mexicano, el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta a otro mexicano, se mide a nada más y nada menos que a Jaime Munguía en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, esta pelea de boxeo se va a llevar a cabo este sabadito, sábado 4 de mayo, y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no haya excusas, y por nada se vayan a perder esta pelea, donde el Canelo Álvarez defenderá todos sus títulos. Señores, por un lado tenemos al mexicano, al jalisciense Saúl El Canelo Álvarez, como recordaremos, El Canelo, viene de enfrentarse a Geramel Charlo, el 30 de septiembre del año pasado, justamente en la misma ubicación, donde se va a llevar a cabo esta pelea, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En esa ocasión señores, después de 12 rounds, en una pelea bastante pareja, al final los jueces terminaron por darle la victoria al Canelo Álvarez, por lo que sin duda señores, El Canelo llega bastante bien, llega bastante preparado, y sobre todo llega dispuesto a defender sus títulos, ya que todos sus títulos de la CMB, del Consejo Mundial de Boxeo, están en juego, y es por ello que El Canelo el día de hoy, irá por la victoria. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre Saúl El Canelo Álvarez y Jaime Munguía, la podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo Álvarez, son transmitidas por televisión abierta, esto quiere decir amigos, que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, también se podrá ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, para que no se la pierda.